Hace el ingreso el Dr. Jason Román Macías Silva. Dr. Jason Román Macías. Sí, señor. De acuerdo a la dinámica de la entrevista, usted tiene 10 minutos para exponer desde el cargo de personero cuál será mi aporte a Barichara. Le recuerdo, doctor, que no está permitido el uso de celulares ni consumo de alimentos durante la entrevista. Puede ser el punto. Listo. Bueno, inicio primero presentándome. Mucho gusto. Mi nombre es Jason Román Macías Silva. Soy abogado egresado de la Universidad Libre, con especialización en Derecho Administrativo de la misma universidad. Como personero municipal del municipio de Barichara, desde las funciones que tiene la personería, el propósito es brindar a la comunidad un apoyo en cuanto a temas de derechos humanos, asesorías en temas de acciones de tutela, que acá hay muchísimos inconvenientes como en todo municipio en temas de salud, agua, bueno, cantidad de inconvenientes diarios de la comunidad. también es el propósito de hacer una vigilancia constante de la ejecución y la inversión del presupuesto del municipio, no tanto entrando como coadministrador, sino procurando que se inviertan los recursos como debe ser, que no se inviertan en obras inconclusas, que todo sea ejecutado de la mejor forma. Eso también como función del personero municipal es importantísimo. El seguimiento de las obras que adelante el alcalde municipal y el seguimiento de su gestión como tal, desde ese cargo. También es muy importante tener en cuenta el tema de control disciplinario que ejerce el personero. No se puede ser un personero lapso frente a las diferentes situaciones que se puedan presentar en el municipio. No ser de ese personero que va a llegar allá al despacho del alcalde y decirle, venga, se presentó tal situación y démosle manejo, sino como cumplir a cabalidad esas funciones que han sido encomendadas al personero. En cuanto al tema de víctimas, pues ahí sí tengo un poquito de desconocimiento de qué tanto sea la población acá en el municipio y los núcleos que estén constituidos, pero pues también como personero municipal el propósito es brindar el mayor apoyo a esta población en los diferentes temas que atañen tanto a la personería municipal frente a esta población. Pues ya en esos, a grandes rasgos, opino que es como las mayores contribuciones que se puede hacer desde la personería al municipio de Barichara. Doctor Jason Román Macías. ¿Cómo garantiza la personería municipal de Barichara la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana? Obviamente hay que hacer una labor importante de promoción de los mismos. De donde yo vengo y pues donde tengo mi experiencia laboral, se ha implementado un programa muy importante que pues ha sido piloto también en muchas otras personerías, que es la personería en su vereda, que es desplazar el despacho del personero a cada vereda del municipio y escuchar las necesidades de la comunidad y decir, bueno, acá tenemos problemas de agua, instauremos la acción popular para que haya agua acá en esta vereda. Nos está afectando la explotación de piedra en tal parte, una acción de grupo a que este grupo de personas nos está afectando esa explotación de piedra, como conocer de primera mano cada necesidad en las veredas, haciendo ese ejercicio de desplazar el despacho allá y que sean esos mecanismos tangibles y accesibles a toda la comunidad de Barichara, a cada rincón de Barichara que llegue la personería. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna pregunta, señores concejales? Tiene la palabra la concejal Janet Bueno. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas noches. Cuéntenos un poco más de dónde es usted, un poquito más de la experiencia. Bueno, yo soy del municipio de San Gil, mi formación profesional es en el Socorro, fue en el Socorro, yo estudié ahí mi carrera de Derecho. Una vez terminé las materias, empecé mi especialización en Derecho Administrativo y mi experiencia profesional ha sido en el sector público a través de la Secretaría de Gobierno como auxiliar de esa dependencia. Y pues también tengo experiencia en contratación estatal a través de una oficina de asesoría jurídica externa. Doctor Jason Román Macías, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Sí, señor. Que tenga buena noche, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Buena noche. Según el listado que tenemos, no asistió a la entrevista la doctora Barraza Martínez, Erika Yatley, el doctor Inestrosa Martínez Gustavo, el doctor Vesga Rueda Jefferson Arley, y la doctora Linda Janet Celis Arciniegas. ¿Estamos de acuerdo con eso, señores concejales? Acá la señora concejal Janet Bueno, secretaria, tiene los soportes de los oficios enviados. Si desean los señores concejales, podemos revisar, podemos pasar para revisar esos soportes. Señor concejal Carlos Lozano, señor concejal… Si desean venir a revisar acá, de que se enviaron los soportes, quiero que todo quede claro, preciso. Decía la señora concejal Elisa revisar los documentos, señora concejal Dora, señor concejal Milton, señora concejal Janet, señor concejal Freddy. Bueno, entonces, así damos por terminada la entrevista a los aspirantes al cargo de personal municipal de Barichara para el periodo 2020-2024. Vamos a tomar un receso de 15 minutos, o 5 minuticos, o 10 minuticos. Bueno, vamos a tomar un receso de 5 minutos y seguimos con la sesión. Muchas gracias.